que no riega el recibo. Entonces, como no riega los recibos, uno no sabe poco más o menos el problema de cuándo lo va a pagar o cuándo lo pagué. Usted no lleva eso en la mente. Ya yo soy un viejo que tengo 90 años, ¿verdad? Que no tengo tantas cosas en la mente. Entonces, no, mamá, es cuando me vaya a cortar la luz que me dicen que yo tengo que pagar porque faltan tres días. Yo la pagué la otra media, dos, y ahora pueden aportar la... Ahora, hoy estamos aquí, tres días, pues está bien. Pero si yo hubiese tenido el recibo, eso no llega, porque no hay recibo. Yo no sé cuál es que las portas, cuándo yo las coño. Porque yo con el recibo sé poco más o menos lo que tengo que hacer. ¿El de Norte no está regando los recibos en partido? No, no, que no llegue el recibo, a mí no me lo lleva. Ok. A mí no me lo lleva, si lo está regando, a mí no me lo lleva. Entonces, ¿han ido a cortarle la energía eléctrica a usted? El otro me lo fue a cortar y yo le dije no, yo no debo luz. Fue que el día 12, al día 11 cortarla. Y yo le digo no, yo ya era de tarde, yo la voy a apagar, mañana. Hoy me llamaron que me van a cortar la luz, que estoy en el conno. Y fui y la apagué. Pero que, son tres días, está bien. Pero que tiene que decirle a uno, llegar al recibo, o llamar los ocho días antes. Están días, usted tiene que apagar la luz. Me siento mal. Porque ya me mandan a cortar la luz, ¿verdad? Si yo sabía cuántos son que tengo que pagar, diez días que tengo que pagar. ¿El nombre es suyo? Tomás Tarragón. Ok.